Te voy a besar, te voy a mimar, te voy a cuidar, te voy a ñoñar. Si tus sueños fueran como mis sueños, que felicidad lográramos tú y yo. Yo soñé que estabas en el cielo y nuestro amor que lo hizo solo Dios. Voy a pasar lista, muchachas. ¿Cómo me les va? Esto solamente se hace en este canal de pasar lista, pero bueno, aquí va. Anitta Soto, Dani Marquez, Elena Martínez, Ana Lara, Jetsy Maní Castellanos, Paulino Osorio, Sofí Cruz. ¡Sofí Cruz! Nuestra amiga de Candy Candy Libro Bonito, capítulo Candy Candy Amor, Candy Candy Libro Bonito. ¡Sofí Cruz! Nuestro amiga especial. ¡Salúdenla! Gabriela Vargas Tinoco, Fer Sánchez, Jelena Guzmán, Caro Alfaro, María Davidia, Candy Forever, Ani González, Jetsy Maní Cárdenas, Rocío Martínez, Rocío Hernández, Jetsy Martínez Cárdenas, Elena Martínez, Pa! Di Carmen M, Jetsy Hernández, Gladys Aquilmer, que Gladys Aquilmer casi no se presenta. Yo sé dónde mantiene. Creo que mantiene en un puerto diferente, pero bueno, dejémoslo así. Ángela Dorantes, Erika Morales, Sofílgarm, Baneat, María Cresté, Gladys Chacon Rodríguez, María Esquivel, Gladys Chacon Rodríguez, Jelena Guzmán, Lorena Fonseca, Roxana López, Bérez y Mortena, Adriana Mendoza, Karina González, Mario Benzalobal, Irene García, Dama Granchester, que tampoco volviste Dama Granchester, no sé qué pasará contigo. María Teresa, María Estrada, Angélica Rivera, Anuemi Ramírez, Degao Zen, Guadalupe Álvarez, Erika Esteban, Juan Sánchez, Antonio Moreno, Nangoya Nana, Majolio Osorio, Taquiusca Torres Antequera, Belima Rodríguez, Dailuz León Caiceto, Calis Pepe, Mago Negrete, Paolo Artíz, Nangoya Nana, Manolo Saavedra, Jessy Lourdes, Lisette Luna, Adriana Mendoza, Judith Álvarez, Cuca Fernández, Cuca Fernández, de nuestra amiga del libro de 1980, de Candy Candy, Araceli Castro, Mitsuki Kazumi, Magda Colón Rosario, Olga Verónica, Olga Verónica Piña, Liz Slicks, Caterina Elena Matías Badoyona, Marjorie Villarroel, y nuestra amiga Anastasia Romanov, que Anastasia Romanov, pues, últimamente se reveló, pero está bien, Anastasia Romanov, de todas maneras ser bienvenida. Y ahora sí, continuemos con el episodio, que solamente duramos tres minutos haciendo esta muy exhaustiva lista, y sé que faltan bastantes muchachos y muchachas que están por escondidos, y gente nueva, por ejemplo, gente nueva como, por ejemplo, Malena Campos Jiménez, Marz Saotome, Conejita Carreño, Kenia, Liliana Castillo Torres, Evelyn Maturana, son las nuevas. Y bienvenidas, y ahora sí, continuemos con el capítulo, let's go inmediatamente muchachas, vamos, fuerte abrazo y beso. Y ahora sí, a continuar. Capítulo 5 Los primeros rayos de la aurora entraron de puntillas en la lujosa recámara. Trepando por la mullida alfombra, habían alcanzado el enorme lecho, en el cual estaba recostado despreocupadamente. Afuera, la noche helada parecía haber rendido sus oscuras huestes ante la rubia luz, reflejada en la blanca sábana nevada. Sobre el inmenso prado de la mansión Andri, la habitación estaba entre penumbras y en silencio. Pero él ya se había despertado. Sus ojos de azul claro estaban perdidos en la profundidad de sus propios pensamientos. De repente, se incorporó poniéndose un batín de seda verde oscuro con caprichosos brocados. Su cabello dorado caía sobre sus anchos hombros en descuidado desorden y sus ojos se venían ligeramente hinchados por la falta de sueño. No había cerrado los ojos en toda la noche. Se aproximó a la ventana y abrió, de par en par, para recibir. Sobre su rostro bronceado el gélido frío de los copos de nieve pequeñas motas que se derretían sobre su piel. Era como si el frío de la mañana pudiese borrar sus eternas turbulencias internas. Pero él sabía bien que ellas se quedarían a su lado, hasta que finalmente se decidiese tomar la determinación contra la cual estaba luchando. La noche anterior, había asistido a uno de esos bailes interminables que odiaba inmensamente. Pero sin Candy para escudearlo, las docenas de mujeres frívolas que estaban siempre acechándolo, la situación se había vuelto casi intolerable. Afortunadamente, Archie y Annie habían ido con él y le habían ayudado a enfrentar el continuo coqueteo de todas esas jóvenes que soñaban con ser la afortunada mujer en casarse con uno de los solteros más codiciados de los Estados Unidos. No obstante, durante esos momentos en que Annie y Archie bailaban juntos, dejándolos solo el persistente asedio de mujeres solteras e incluso casadas, no cesaba de lo importunarle, haciéndole sentir cada vez más incómodo, inquieto y molesto con aquella sociedad que él no aprobaba. Pero la peor parte había sido cuando él y Saligan había logrado encontrarla en el solitario salón en donde él había hallado refugio de sus agresivas admiradoras. —¿Por qué tan solo? —le había preguntado ella con la más seductora de sus sonrisas. —Tío, no debes privarnos de tu presencia. —Déjame solo. Fue su única respuesta. —Visiblemente molesto por la joven, quien él sabía bien, había usado el sufrimiento de la persona que él más quería. En incontables ocasiones, él se había lamentado, siempre el no haber podido salvar a Candy de todas las humillaciones que ella había sufrido en su infancia y adolescencia, por causa del inexplicable odio que los sligan, le profesaban. —No ve, debería ser tan tímido —murmuró ella, ignorando sus palabras y acercándose al hombre con movimientos estudiados. —Es tan apuesto —pensó ella. —Me pregunto si los prohibidos placeres que una mujer puede experimentar en la cama de un hombre como él, tan fuerte y misterioso, si solamente pudiese hacerlo caer con mis encantos, entonces yo sería la dichosa señora de William Albert Andry, esposa de uno de los hombres más ricos del país, y podría también lograr mi dulce venganza en Candy, por todas las cosas que la maldita nos ha hecho pasar, a mí y a mi hermano. Eso sería maravilloso. —Yo no podría hacerte compañía del modo en que Candy solía hacerlo —murmuró ella seductudamente, y después de una breve pausa añadió con tono insinuante. —Yo podría hacerte compañía de una forma en que ella nunca sería capaz, como solamente una mujer de verdad puede hacerlo. Volvió al bra el rostro para mirar a la joven enfrente de él. Sus ojos celestes se podía leer, una mezcla de incredulidad y desdén. —Pretenderé que no escuche de tus insinuaciones —dijo él con disgusto. —No tienes idea, Elisa, cuánto desprecia mi corazón a la gente de tu clase. El rostro de Elisa se oscureció cuando las palabras de Albert penetraron en sus oídos. No esperaba un rechazo tan franco ya que estaba demasiado acostumbrada a tener éxito en el arte de la seducción. —¡Gente como tú! —añadió Albert, mientras se movía hacia la puerta. —Son la vergüenza de la raza humana. Tal vez el único error hecho por la naturaleza. Realmente me das lástima. —Ahora si me disculpas, tengo que partir. Terminó él a tiempo que pasaba enfrente de Elisa, regalándole una sonrisa llena de desprecio. Después del desagradable incidente, Albert había regresado a su mansión para encerrarse en su recámara. Sin embargo, sus pensamientos no había cesado de recriminarlo durante el resto de la noche. Siempre atrapado en un dilema entre sus obligaciones familiares y su espíritu rebelde, Albert sacudió su cabeza para aclarar la mente. Estaba tan contrariado, pero la verdad era que su intranquilidad no había sido causa. No la había causado ni por Elisa, ni por la larga lista de citas que siempre tenía en su agenda. Solamente me siento engañado a mí mismo. Sé perfectamente bien que esta clase de vida nunca va a satisfacerme. Siento que estoy traicionando a todo lo que creía cuando era más joven. ¿A dónde se han ido mis sueños? ¿Mis convecciones? ¿Acaso los olvidé en el tren en Italia? ¿O fue antes cuando decidí dejar África? Oh, Candy, aun cuando todos estamos terriblemente preocupados por ti, me siento feliz de que al menos tú puedes seguir tus sueños en Francia, haciendo lo que sientes que es correcto. Algo significativo, realmente valioso y noble. Mientras que yo... ¿Qué estoy haciendo? Solamente estoy incrementando la fortuna de mi familia para ayudarles a mantener sus privilegios, al tiempo que otras personas mueren de hambre por causa de nuestro injusto sistema social. ¿Qué es esta vida sin sentido en la cual he hecho sucumbir mis ideales ante mis posibilidades, como el jefe, la responsabilidad del jefe de la familia Andri? Albert cerró la ventana y caminó lentamente hacia un sillón, de ratán que había en su cuarto. Se sentó en él suspirando profundamente. La soledad de su habitación podía siempre cerrar los ojos y ver las doradas sábanas africanas bajo el inmericio corde, calor veraniegue. ¿Allá? Veraniego. Allá donde la naturaleza estaba tan cerca del hombre, donde la vida era simple y los humanos podían sentir el toque de Dios. Él había entendido que solamente esas planicias doradas, su corazón podía hallar descanso. Era el lugar al cual realmente pertenecía. En aquellas pequeñas comunidades, lejos de la locura de la sociedad occidental, las jerarquías no eran tan importantes, cada hombre era señor de su propio destino. Cuando anhelaba él esa libertad, ¿cuánto la anhelaba? Admiró a aquellos que viviesen libremente solamente para seguir el latido de sus corazones. Yendo hacia donde se les lleve, por eso te admiro, Candice White. Por eso te respeto, Terrence Grandchester. ¿Por qué no puedo yo entonces bailar a mi propio ritmo? Un sigiloso golpe en la puerta lo hizo despertar de sus ensoñaciones. Señor André lo llamó a una voz profunda que Alba reconoció como la de George Johnson. Hay un telegrama para usted que pienso querrá leer inmediatamente, señor. Entra, replicó el joven con cierto nerviosismo. George, siempre un impecable traje sastre negro, entró en la habitación y abusó la mirada para poder distinguir a su patrón en las penumbras de la recámara. ¿Vienes de Francia? Preguntó Albert ansioso. Sí, señor. Replicó el hombre en su característico tono, flemático entregando al joven un sobre blanco. Albert lo abrió tan rápido como pudo. Candy nunca había mandado un telegrama en todo el tiempo que había estado lejos. Siempre enviaba una carta, cada mes tal. Y como había prometido, pero un telegrama podía significar muchas cosas. Ninguna de ellas buena. Albert ajustó sus ojos para leer lo que decía. El lacónico mensaje. Queridos amigos, parto en una misión frente occidental. No podré escribir por un tiempo. Cuídense. Candy. Los ojos de Albert se abrieron tan desmesuradamente que Johnson pensó que se saldrían de sus órbitas. La bronceada cara del joven se había opuesto. Se puso pálida al momento de leer las palabras Frente Occidental, perfectamente escritas con todas sus letras. Sus manos temblaban cuando se sentó pesadamente sobre el sillón. Le tomó unos segundos recobrar su usual dominio propio. Pero Johnson, quien conocía bien a su jefe, estaba consciente del gran esfuerzo que Albert estaba haciendo por conservar la calma y pensar claramente. George, te voy a dictar un telegrama que enviarás a Francia. Enseguida, dijo él después de algunos minutos de silencio. Como el asistente eficiente que era, Johnson, sacó una pluma de su bolsillo y tomando una hoja blanca que estaba en un escritorio cercano, empezó a escribir lo que Albert le dictaba. Al coronel, Lois Martin Foch, querido amigo, es con gran preocupación que me enteré. Como ya había hecho en el pasado, Albert estaba a punto de alterar la dirección de la vida de Candy, como el titiritero mueve los alambres de sus queridas marionetas, sin estar consciente de las dramáticas consecuencias que tendría ese nuevo movimiento suyo. En medio de la más absoluta de las oscuridades, Candy se dio cuenta de que Flammy estaba quedándose dormida en contra de su voluntad allá en la trinchera donde Duval había muerto. Candy había dado a Flammy una tranquilizante para ayudarle a soportar el dolor de la fractura. Ahora empezaba a hacer efecto tranquilizante. —¡Oh, señor! decía Candy. —¿Qué voy a hacer si ella no puede moverse, demasiado pesada para que yo pueda recargarla? Fue entonces cuando vio una débil luz moviéndose en el entorno oscuro. —Por favor, ayúdenme, gritó urgentemente. —Ayúdenme a salvar a mi amiga. —Nada. —Nadie. Solamente el silencio respondía. —Por favor. —Auxilio. —gritó de nuevo con sus esperanzas parecían esconderse dentro de ella. La pálida luz empezó a moverse lentamente hacia ella brincando de una vez en cuando cuando... como si alguien la estuviese sosteniendo y corriendo al mismo tiempo. Segundos después, Candy recibió... percibió un ruido de pasos masculinos sobre el suelo, lodoso de la trinchera. Al fin, una voz respondió. —Resista. Ya llego con usted. Dijo un hombre de voz gutural. De alguien que sobrepasa los cuarenta años de edad. Poco a poco la oscuridad circundante permitió que una suave luz de linterna rompiese su negra capa. Con ojos agudizados, Candy vio a un hombre enorme con la cara regordeta que jadeaba al correr hacia ella. Cuando el soldado vio a la dueña de la fina voz que había escuchado, sus ojos se abrieron de par en par de la sorpresa. Por un breve segundo, el hombre pensó que finalmente estaba teniendo alucinaciones después de un largo y horrible turno en la trinchera de fuego. Pero inmediatamente comprendió que aun cuando nadie espera ver a una joven en medio de tan aberrante rincón del mundo, estaba viéndola de verdad. —¿Qué está haciendo usted aquí, jovencita? preguntó el hombre. Aún atónito, al propio tiempo que ayudaba a Candy con Flammy, que se había quedado completamente dormida. —Somos enfermeras, señor. replicó Candy jadeando. —Estábamos atendiendo algunos heridos en el túnel, pero me temo que hubo una explosión que mató a todo mundo menos a mí y... a mi amiga. El burro por delante. —A mi amiga y a mí. —Pero ella está herida. —¿Cómo puede ser? —¿Cómo puede usted ver? —Sí, dijo el hombre tratando de levantar a Flammy. —Tenga cuidado, suplicó Candy armada. —Tiene una fractura grave. —No se preocupe, señorita. —dijo el hombre con una sonrisa que Candy pudo apenas percibir en la penumbra. —Un soldado viejo, como yo, sabe bien cómo manejar un herido. —Sea hombre o mujer, usted solamente sostenga la linterna. Candy ayudó al hombre con luz. Un algo preocupada por la pierna de Flammy. Estaba consciente que las condiciones infecciosas del lugar, así como las desastrosas consecuencias que estaban, podrían tener para Flammy si continuaba expuesta a ellas. Era necesario sacarla del lugar y procurarle atención médica completa, tan pronto como fuese posible. El hombre le pidió a Candy seguirlo mientras blandía la linterna para iluminar el camino de regreso a la trinchera de reserva. Así pues empezaron su caminata a lo largo de siniestros corredores mientras la artillería tronaba de nuevo en la distancia. ¿Cuánto tiempo caminaron y caminaron casi sin sentido? En los años que siguieron, Candy se hizo la misma pregunta pero siempre acabó por concluir que su estado de nerviosismo en ese momento no le había permitido a su memoria el conservar registro de esos instantes. Continuaron del mismo modo por casi un siglo el hombre corriendo con Flammy inconsciente en sus brazos y Candy persiguiéndolos de cerca con tan solo una débil lámpara en su mano derecha. Conforme avanzan más y más en la trinchada de comunicaciones fueron alcanzando un área mejor iluminada de modo que la oscuridad absoluta se rindió a la luz creada por las manos humanas. Otro soldado le vio y corrió a ayudar al grupo también admirando al bizarro e irónico contraste entre la belleza de Candy y la espantosa visión de la trinchera. Finalmente habían alcanzado la trinchera de reserva. El terreno se había prácticamente convertido en un pantano de aliados y la triple ente había luchado abierto fuego explotando volando cavado tricheras y cubierto los campos con minas todo bajo la persistente lluvia otoñal hasta que el suelo no era otra cosa que una increíble masa de lodo ambos enemigos estaban exhaustos pero la lucha por Cambray continuaba hombres matando a otros hombres que nunca habían visto asesinando a gente que no odiaban sin ninguna razón por nadie por ninguna otra cosa que no fuese la ambición de unos cuantos líderes quienes permanecían intactos a salvos en sus confortables dormitorios y en sus confortables dominios porque los políticos saben bien cómo permanecer lejos de los infiernos que ellos mismos crean mientras que miles de otros hombres mantienen el loco juego de la guerra matándose unos a otros durante la última semana de noviembre el arma secreta de los británicos estaba esperando llegó finalmente era una flotita completa de amenazadores vehículos que candy jamás había visto antes de toda su vida eran enormes monstruos blindados armados con cañones y metralletas que se movían arrodadas tipo oruga en la batalla de Cambray el hombre orquestaría el primer asalto masivo con ataques de guerra en toda la historia de la humanidad cerca de 400 de esas máquinas horrendas fueron usadas por los británicos para atacar al enemigo y hacerlo retroceder por unos 10 kilómetros sobre la línea de fuego alemana el 3 de diciembre la batalla de Cambray continuó y concluyó con resultados positivos para la causa aliada durante los días que siguieron candy pudo ver el trágico espectáculo que aquellos hombres del bando enemigo habían sido capturados como prisioneros una larga fila de jóvenes alemanos muchos de ellos menores de 20 años marcharon a lo largo el campamento británico hacia la estación del tren desde donde serían enviados a la retaguardia el miedo y el odio podían adivinarse en sus rostros sabiendo que habrían de enfrentar un destino que podría ser peor que la muerte misma es decir el destino incierto de un prisionero de guerra la mente de candy se esforzaba infructuosamente en entender las cosas que estaba presenciando tal despliegue de maldad estaba más allá de su entendimiento ¿qué clase de orgía bélica era eso que llamamos guerra? ¿qué clase de autoridad de mente ganaban los hombres en tales negros días que les permitía destruirse lastimarse y matarse los unos a los otros? ¿cómo podría la naturaleza humana descender tan bajo hasta las profundidades de un infierno terrenal? la memoria de Steele estaba siempre en la mente de candy durante esos días en cada joven que atendía ella trataba desesperadamente de salvar la vida de su viejo amigo en cada joven que moría en sus brazos ella lloraba una vez más la muerte de su compañero de la infancia lamentándose que las imitaciones unas limitaciones que la ciencia tenía para reparar lo que la furia incontrolable de la guerra había destruido con su torbellino sin sentido pero aún entonces tenía la sabiduría suficiente como para no culpar a Dios por los errores de la humanidad sabiendo que no somos sino las víctimas de nuestras propias debilidades y ambiciones no obstante había un ligero sentimiento tal vez algo egoísta que mantenía su alma luminosa y fuerte en frente de todo aquel dolor y destrucción al menos se decía ella secretamente aquellos jóvenes quiero entrañablemente están lejos y a salvo Albert Archie Tom ellos permanecen en casa y continuarán con sus vidas sin tener que enfrentar estos horrores al menos gracias a Dios él está bien y está lejos y a salvo pronto su pequeña esperanza se estrellaría en mil pedazos contra el vórtice de la guerra el invierno estaba muy cerca durante las primeras semanas de diciembre continuó elevando por varios días Candy y Flammy habían salido de la trinchera sin otra novedad y habían regresado al hospital ambulante el ejército británico había recibido órdenes de detener la ofensiva y mantener las posiciones recientemente ganadas hasta la llegada de los refuerzos americanos la cual estaba planeada hasta la siguiente primavera por lo tanto el personal médico fue reasignado ya sea a permanecer en la plaza o ayudar en otra área a lo largo del frente occidental en donde hubiese más necesidades de enfermeras y doctores capacitados como Flammy estaba herida había recibido órdenes de regresar a París junto Coyulay quien estaba sufriendo una tos persistente que podía generar enneumonía si no recibía debida atención y descanso en un lugar más cálido Candy estaba preocupada por sus dos amigas especialmente por Flammy porque recientemente había percibido un olor característico en su herida el fantasma de la gangrena apareció en su mente inmediatamente pero no dijo nada a nadie al respecto temerosa de una muy posible amputación en lugar de eso empezó a irragar la herida con ácido Dakrin en la autorización del doctor y en frente de los espantados ojos de Flammy ¿qué estás haciendo? preguntó Flammy y la mañana que Candy practicó la irrigación de su pierna por primera vez su cara estaba consternada por el pánico pues sabía perfectamente bien las posibles razones que Candy tenía para hacer algo así Candy miró a Flammy con ternura maternal después de los terribles momentos que habían vivido en la trinchera Flammy había cambiado dramáticamente al despertarse y encontrar que estaba de nuevo en el hospital ambulante recostada en una cama plegable había gritado el nombre de Candy llamando a su compañera con ansiedad un par de brazos cariñosos habían descansado suavemente sobre sus hombros estoy aquí Flammy había dicho Candy ya pasó todo estamos a salvo ahora Flammy le había echado los brazos al cuello llorando fuertemente la rubia admirada de la reacción de su compañera pero siempre sensible al dolor humano recibió a la morena con una cálida aceptación oh Candy ¿por qué no me dejaste allá abajo? preguntó Flammy llorando convulsivamente nadie me hubiese echado de menos en este mundo Candy quien ya había notado la baja autoestima de Flammy empujó suavemente a su amiga para encararla y mirando en sus ojos sus ojos oscuros café llenos de lágrimas le había dicho con suave pero firme tono escucha bien Flammy había ella empezado sé que tuviste una infancia difícil que aquellos quienes debían haber sido tu apoyo y refugio no supieron cómo hacerlo nadie puede juzgarles pero no debes entender esto claramente muchacha quien sea que te haya hecho sentir insignificante o sin importancia estaba equivocado porque no lo eres Flammy abrió ampliamente sus grandes ojos oscuros aún sin creer en las palabras de Candy Flammy a lo largo de los años siempre había lamentado por qué no conseguimos llevarnos bien en la escuela de enfermería continuó Candy tomando las manos de Flammy en las suyas no te entendí entonces tal vez no estaba preparada para tratar con alguien como tú sin embargo en todo el tiempo que compartimos el cuarto y estudiamos juntas llegué a sentir una gran admiración hacia ti Flammy deberías estar orgullosa de la mujer que eres y valerosa que eres Candy dijo Flammy con asombro y sin poder pronunciar más palabras yo 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 tartamodió Candy sin saber cómo confesar su propia admiración por el coraje y eficiencia de Flammy yo quería ser como tú dijo finalmente como yo como yo como yo como yo encrió Flammy confundida era yo quien sentía envidia de ti por tu popularidad y carisma esa ocasión fue el turno de Candy para abrir los ojos con estupor ella nunca había imaginado que Flammy pudiese sentir algún tipo de admiración hacia ella siempre había pensado que Flammy la consideraba una enfermera débil e incompetente las dos jóvenes se miraron fijamente y con gran aturdimiento durante unos segundos Candy miró los ojos café de Flammy Flammy retornó la mirada en las pupilas esmeralda de la rubia ninguna de las dos mujeres sin saber realmente qué hacer entonces después de un largo silencio ambas se rompieron en carcajadas abrazándose la una a la otra como dos niñas que comparten su juguete favorito yo quería tanto que tú me aceptaras como tu amiga dijo Candy aún abrazando a la morena cuando partiste me sentí frustrada porque nunca llegué a tocar tu corazón Flammy yo me traté de convencer a mí misma de que no necesitaba la amistad de una chica tan popular y entusiasta confesó Flammy de su parte estaba tratando de negar tu dulzura me estaba afectando tanto como afectaba a todos alrededor de ti ambas fuimos muy tontas entonces replicó Candy encarando a su antigua amiga compañera de clases pero esta vez Flammy continuó con una brillante sonrisa podemos empezar de nuevo otra vez y ser amigas te gustaría eso Flammy había sentido y abrazado a la rubia una vez más diciendo las únicas palabras que sabía estaban faltando entre ellas gracias Candy por salvar mi vida está bien Flammy está bien fue la única respuesta de Candy desde entonces Candy y Flammy habían regresado en una relación amistosa que era mucho más abierta y sincera aunque Candy no podía compararla con ninguna otra relación de amistad con personas de su mismo género que hubiese tenido antes Flammy era un Flammy y siempre estaría luchando por mantener sus sentimientos ocultos dentro de sí pero ahora se permitía ser agradable y hasta dulce con Candy y de vez en cuando se atrevía a confiarle a Candy sus ideas y temores justo como hizo el día que Candy empezó el tratamiento y irrigación la rubia miró ahora estaba mirando a Flammy con la misma expresión preocupada y cariñosa que dirigía a sus pacientes en problemas lo cual hizo la morena ponerse a un man nerviosa Candy por favor demandó ella no soy uno de esos pacientes a quienes les puede decir una mentira piadosa no te mentiré Flammy contestó Candy en tono serio hay una ligera posibilidad de gangrena dijo Flammy pero no le he dicho al doctor porque tengo mis razones ¿cuáles razones? inquirió Flammy nerviosa sabes bien que el hospital está empacando ahora explicó Candy así que sería imposible ahora practicar cirugía con excepción a los casos extremadamente urgentes si le digo al doctor acerca de tu problema ahora no podría hacer nada por ti pero tal vez no me permitiría hacerte la irrigación yo quiero tratar porque pienso que hay un modo la joven se detuvo un momento encontrando difícil determinar su explicación hay un modo de evitar la amputación el rostro de Flammy palideció con sus ojos internos pudo ver otra vez las sobrecogedoras escenas de amputación que había visto la idea de convertirse en una menos válida la asustaba terriblemente para saber qué pasa con Flammy le amputarán la pierna le amputarán la pierna a Candy sin estar herida descúbrelo en la siguiente parte de Candy Candy a Candy